Representación de Búfalo, lo que estamos haciendo es producir hamburguesas de cordero y hamburguesas de guanaco. Estamos terminando ahora de tramitar todos los requisitos para poder tener la hamburguesa de guanaco también, ya empezar a decir presente con ella en todas las ferias. Estuvimos reunidos con productores de acá, de la ciudad capital, y analizando distintas problemáticas que muchas veces surgen, y cómo abordarlas, cómo resolverlas y cómo a través de estas mesas de trabajo ir superándolas y seguir avanzando en la producción de cada uno, así que muy contento. Por supuesto fue ella la que propuso la articulación de esta mesa de trabajo y se ha crecido muchísimo a partir de que los productores comencemos a vernos la cara y empecemos a traccionar juntos y a tener esa sinergia, de ahí que Sabores Santacruceños ha sido un motor importante, por lo menos para nosotros, nos permitió posicionar un producto, mostrar una marca, mostrar lo que estamos haciendo acá en Río Gallegos, en Santa Cruz, al lado de productores de cerveza, al lado de productores de escabeche, al lado, entonces, buenísimo, aprovechando un poco eso, queriendo salir también en esta gira de Sabores Santacruceños, que va a estar tocando, como decían hace un rato, los cuatro puntos cardinales, así que a los antiguos, al Chaltén y a Caleta, es decir, también presente con las hamburguesas de Búfalo y acompañar todo esto. Y así también conocer los productores de los otros puntos cardinales, va a haber productores del interior que se van a acercar a los antiguos, otros se acercarán a Caleta y haces conocido tu marca, tu producto, conoces otra marca, otro producto y generás así esa red de productores santacruceños, que te permite también traccionar un poco más fuerte.